No se murió el amor La suma de los dos Las ilusiones, las fantasías El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer No se murió el amor Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Vida desde un total Tan Paraguay El amor nunca muere Ni menos si te enamoras Con el equipo Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por realidad En la geografía Los hermanos de viaje Gracias por ver el video.